Música Buenas noches, bienvenidos al Día del Fútbol en Canal 4 Tenerife. Antes de empezar con el programa, me gustaría desearles un feliz año, ya que este es el primer programa de Fútbol 4.com de 2014. Empezamos hablando de un empate del Club Deportivo Tenerife frente al Sporting de Gijón, 0 a 0 en un partido en el que después desgranaremos en la tertulia con entrenadores y nuestro compañero vaico Magdaleno, pero que a priori suena bien, porque el Sporting de Gijón, un equipo hecho para el ascenso, bueno, probablemente la mejor delantera de la categoría y bueno, arañarle un puntito aquí en casa, pues siempre es positivo. Es otro equipo grande de la categoría que hinca la rodilla en el Rodríguez López, por así decirlo, y bueno, parece que este 2014, con un empate y una victoria, la de la pasada semana, parece que empezamos bien el curso escolar en este 2014. Nos vamos con los resultados de la jornada. Bueno, Mirandés 2, Lugo 0, Zaragoza 3, Alcorcón 1, Tenerife 0, Sporting de Gijón 0, Recreativo de Huelva 1, Sabadell 2, Barcelona B 5, Hércules 0, Eibar 1, Numancia 2, Mallorca 2, Córdoba 2, Deportivo de la Coruña 0, Girona 0, Alavés 1, Real Jaén 2, Real Madrid Castilla 2, Murcia 2, y Ponferradina 0, Unión Deportiva Las Palmas 0. Vámonos con la clasificación, que nos deja el Deportivo de la Coruña como líder con 36 puntos, Sporting de Gijón 33, Eibar 32, lo mismo que Zaragoza y Recreativo de Huelva. En sexta posición, Las Palmas empatado, Numancia, perdón, empatado puntos con la Unión Deportiva Las Palmas, con 30 nos encontramos tres equipos, octavo, noveno y décimo, Córdoba, Sabadell y Mallorca. Murcia con 28, los mismos que Ponferradina y Real Jaén. Lugo, Barça B, Tenerife y Hércules con 27 puntos, Mirandés con 26, y luego ya en la zona de descenso a la segunda división B, nos encontramos al Alcorcón con 25 puntos, Girona 23, Alavés 22 y Real Madrid-Castilla con 21 puntos. El Tenerife, si lo vemos ahí en la clasificación, estamos a dos puntos de lo que es el Alcorcón. Curiosamente, próximo rival en pasar por el estadio, el próximo sábado a las 7 de la tarde, y luego también nos encontramos, pues con la nota positiva, de que estamos a cuatro puntitos de lo que es la zona de playoff por el ascenso. Muy buenas noches y feliz año, Don Badaico. Hola, Carlos, feliz año y yo. Y te he enchaquetado, ¿eh? Hombre, es que hace frío. Tú sabes, estas noches aquí en el sur son un poco fresquitas. Sí, claro, aparte hay que estar... En los últimos días hemos estado con nevada, con granizada... Sí, y con calor. Y con calor, claro, por supuesto. Uno no sabe lo que es. Sales por la mañana de casa y no sabes qué ponerte. Son las... Los microclimas, ibas a decir, ¿no? Sí, iba a decir microclimas de la isla de Tenerife, pero bueno, que también forma parte de nuestra naturaleza, ¿no? De nuestra climatología. Claro que sí. Oye, ¿qué hiciste para esta semana? Vi lo que hiciste en... ¿En dónde? En el partido de Vitolo. Estuvo bastante bien. Sí, chapó para la organización. Incluso te felicitan desde la organización. ¿Sí? Sí, 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 sí. Pues no estaba al tanto de eso, pero bueno, felicidades a la organización del partido de Vitolo. Me han pedido el reportaje, me han pedido el reportaje por la broma. ¿Me vas a dar a hablar? No, no, en un dúbio. Es que vengo hoy bastante hablador. Decía Clemente que te creció un poquito el pelo. Despedido. Bueno, nos fuimos al Rodríguez López, teníamos ganas, ya era el primer compromiso del Tenerife en casa y bueno, teníamos ganas de que llegara ese partido para volver a reencontrarnos con nuestra gente, la gente de la grada, ¿no? Que es la gente que anima. Yo creo que te vas a meter en un problema. ¿Por qué? No me sé. Ya lo estábamos hablando. Estaba viendo el reportaje antes de empezar el programa y creo que te vas a meter en un problema en casa. No creo yo eso. Yo sí creo. Yo sí creo. Yo sí creo. No creo yo eso. Vamos a ver, vamos a ver. Nos vamos a ver el reportaje que realizó el compañero Baico Magdaleno en los aledaños del estadio Eleodoro Rodríguez López, justo antes del partido que nos enfrentó al Esportivo México. Hola, futboleros, ¿cómo lo ven? Uno buscando la suerte y otro esperando que el Tenerife tenga suerte ante un rival de Primera División como es el Real Sporting de Esquijón. Hoy nos vemos las caras en un duelo que suena a Primera División. Quiero desearle a todos los aficionados del Tenerife y jugadores y a toda la directiva del Tenerife muy buen 14, que sea muy buen año para nosotros, para el Tete. Y ahora le voy a dedicar el gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Hombre! 3-1. Eso está hecho y ya. Tres puntos importantes hoy para hacer más buena la victoria en Murcia, ¿no? ¡Hombre! Tres puntos y a darle la revancha al de esos que estábamos para allá, al central, el central, no, el que vino de allá, que de aquí, que estuvo dos años allá y no hizo nada, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ahora cómo se llama. Lo importante es que ganamos hoy, ¿no? ¿Quién marca los goles? Iriome y el otro Iriome. ¡Madre mía, Iriome! Señora, hoy ganamos, ¿no? Yo creo que sí, por eso estoy aquí, ¿no? ¿Por cuánto? Por 1-0, ya me conformo, sí. El que lo marque como sí es Roberto, ¿no? Ayose, 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 Ayose lo va a marcar. Bueno, afición de Gijón también, ¿no? Ven, Borja. Ven, de Gijón. Hoy pierden, ¿no? Hoy venimos a ganar. Hoy venimos a ganar. ¿Vienen de Gijón exactamente o viven en la isla? De Gijón, venimos de Gijón expresamente, de la península, al partido. ¿De qué parte de la península son? Nosotros somos de Gijón y ellos de las cuencas. Con lo cual, hoy a perder, ¿no? No, a ganar. A ganar, a ganar. Que nos hace mucha falta, además. A ganar. Bueno, hoy no pasa nada, tampoco se dan los tres puntos en la isla, ¿no? No, 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 hoy a ganar. Nos llevamos los tres puntos. Y porque no hay cuatro si no nos llevábamos. No nos llevábamos los tres puntos. Así lo sentimos mucho, pero... ¿Este año sube la primera? Ay, claro que sí. ¿Cómo va a subir? Claro. Hoy por lo menos se van a poner ya los primeros. ¿Y Sandoval aguanta o los llevamos a la calle? Aguanta, aguanta. Los que hay que echar a la calle los chorizos que hacen lo que hacen. Esos a la calle. ¿Pero a quién se refiere con eso? Me refiero a la calle. A los que mandan. A los que mandan. Muy bien. A los que van chupando ruedas. No nos queda otra que ganar. Tenemos que empezar a sacar puntos de ventaja. La segunda está muy apretada. Y tenemos que empezar a sacar unos puntitos de ventaja. Ganar o empatar. Aunque sea en casa no dejar ningún puntito. Escapar y empezar un poquito fuera también a puntuar. Y empezar ya a sacar un poquito de ventaja de los que están ahí abajo. Todo está muy apretado. Y nada, una victoria te pone arriba y otra te pone de nuevo en descenso. Hacer bueno la victoria con Silvia Murcia. Y hacer bueno demostrar la afición que todavía el equipo sigue respondiendo. Que no tenemos esas lagunas de salir y parece que estamos dormidos o que les falta un poquito de de puncho o de energía. Pero bueno hay que hacer valer esos tres puntos y demostrar eso que podemos continuar con la rachita de esta positiva. Buenas caballero. Sí, buenas tardes. Esa bota es de Messi de Ronaldo de Riverí. Mira, más o menos es un símbolo de a los muchachos a ver si se animan y al máximo goleador al pichichi le regalo una que no se parece pero es casi igual. ¿El puro que fuma para qué? ¿Para aliviar los nervios o algo? No, esto no es un puro, chico. Esto es un palmero. Un palmero. ¿Pero eso para aliviar nervios o para...? No, no, el malo. Los nervios están en su sitio y yo estoy aquí con el puro. Dígame. ¿Nos puede enseñar la radio? ¿La radio? La radio... Pero suelta el palmero y coja la radio. Bueno, vamos a ver, aclarémoslo. Si suelto el palmero se me va la radio al suelo y si cojo la radio se me va el palmero. A ver. Bueno, ¿quién gana hoy? ¿Quién gana hoy? ¿Eh? ¿Quién gana hoy? Hombre, el Tenerife por 3-0. 3-0, ¿eh? Traje la bota, eso garantizado. Hoy ganamos, ¿no? Claro. ¿Cuánto ganamos hoy? No sé, a Mayra. ¿Por qué te ríes? Qué vergüenza. ¿Pero por qué te ríes? ¿Por qué tienes vergüenza? No sé, nunca me había pasado esto. ¿El que encontrarte conmigo? No, qué vera vara. Hoy ganamos, ¿no? Claro. Muy bien. ¿Quién marca los goles? Dígame. Suso. ¿Y quién más? Él. ¿Y Kiko Radón? No, solo él. Ah, yo sé uno, y el otro que lo va a marcar es un defensa, no te digo quién, un defensa. Y Ricardo le va a demostrar hoy a ellos quién es Ricardo, el jugador que es cuando estuve en el ligón. Y otra cosa, el próximo partido es el sábado, entonces hay un resultado, 3-0. Hecho, mira que yo cuando miro para arriba le digo, eso está hecho, y es el canal 4 del sur. De toda la isla. De toda la isla, es el que veo yo cuando los deportes los lunes también. Sí, pues qué le diría a los chicos que están en plato a Carlos Cerdeña y a Vadaíco Magdalena. Ah, coño, pues esos son los mejores que hay, chicos. Sí, sí, son los mejores, los que están ahí en el estudio, ahí en la, hay todos ahí. Bueno, tanto tú como estás ahora aquí, como ese señor que está detrás de la cámara, todos los demás. Amor, lo puedes poner que es un verdadero, yo no me lo pierdo. Gracias. Sí, porque te pones sentadito y te explican bien para atrás, para adelante, ese deporte. ¡Gol! ¡Tení! ¡Ey! ¡Tení! ¡Ey! ¡Ey! No lo tienen que demostrar, y es por tanto. Son. Pero de verdad que no son. No te vas a meter en un lío con la pariente. ¿Y eso por qué? No te digo más. Te vas a meter en un lío con la pariente. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque te vas a meter en un lío con la pariente. ¿Por el reportaje, va? No te voy a decir más. Te vas a meter en un lío con la pariente. Lo bueno que tiene el reportaje es que es combinado, ¿no? Que se ve aficionados al Tenerife de una ya cierta edad. Chicas guapas, señores. Chicas guapas, señores. Hay muchas chicas guapas, evidentemente, a todas las chicas guapas que hay en Santa Cruz, pues no las podemos entrevistar. Porque no... Porque estabas ahí hablando con... Estamos en el... Estás en el ahí. En el Facebook, todos juntos, Canal 4 Tenerife, y también en la red social Twitter, ahí hemos creado una etiqueta, un hashtag, una almohadilla, donde podemos interactuar de forma más directa con Almohadilla Football 4, y ahí podemos dialogar todo y hacer un diálogo ostensible. Mira, vamos a hacer una cosa. Para el próximo programa, se nos había ocurrido la idea de que vamos a regalar entradas, como siempre viene siendo habitual antes de un partido en casa, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes nos van a enviar un mail, el que quiera, a futbol4.com arroba canal4tenerife.tv Vamos a regalar entradas. Tanto ellos como ellas. Exactamente. Tanto ellos como ellas, porque vamos a tener cuota femenina la semana que viene. Dios mediante. Esperemos que pueda ser así. Les voy a invitar a que vayan al partido y que luego vengan a participar en la tertulia de futbol4.com. Y no a participar diciendo algún comentario, como podrían hacer cada vez que abrimos las líneas telefónicas, sino a que sean con tertulios del programa. Analizar, a debatir. Analizar el partido, debatir la situación, todo lo que cada uno tenga en su cabeza. Con total libertad, podrán hablar lo que les dé la gana. Si va, está más rechonchito, si está menos rechonchito. También, claro, eso es debatir del programa. No, ahí te devolví la de los pelos. Y todo lo que quieran, con total libertad, podrán sentarse aquí, debatir, y en vez de estar al otro lado del televisor viendo el programa, pues lo van a ver y van a participar desde aquí. Les lanzo esa propuesta y a lo largo del programa seguiremos repitiendo la dirección de correo electrónico. ¿A ti qué te parece? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? A mí me parece genial que la gente también participe, ¿no? Y se sienta... No, siempre está muy bien tener entrenadores de fútbol, periodistas, peñistas, aficionados, y ahora por fin que haya una tertulia 100% de... Aficionados. De aficionados, de gente que no conocemos, con la que nunca hemos tenido... Pero que la podemos conocer. ...el menor trato, evidentemente, porque todos ustedes también tienen algo que decir con respecto al Tenerife, la situación y todos los tegemenes que mueven el fútbol. Con lo cual hay que mandar un email a... Tienes que enviar un email a fútbol4.com arroba canal4tenerife.tv ¿Viste? Ahí está el banner ahí. fútbol4.com arroba canal4tenerife.tv Nos ponen su nombre, apellido y un teléfono. Ah, y nos ponen ¿Por qué quieren venir a fútbol4.com? Genial, genial. Que la gente se anime que participen a ese correo electrónico y aquí vamos a pasar un lunes próximo estupendo. No va a haber tarta de amigos de Vitodo, ¿no? No creo. Pero se podría tener otra tarta, no pasa nada, ¿no? Sí, sí, no, tú, vamos. Con lo cual... O un ron, ¿no? No. Para amenizarla. El ron lo llamamos después del partido. Vámonos con lo que han sido las declaraciones de los técnicos y jugadores del Tenerife. Nos vamos, primero con las de Sandoval, que yo creo que Sandoval, entrenador del Sporting, que vio el partido desde la grada por estar sancionado. Yo creo que no vio bien el partido, pero vamos a ver qué es lo que dice. O de arriba se ve mejor que de abajo. Eso es el primer punto, pero se pasa peor. Porque cuando quieres interactuar con los jugadores, pues ordenar un poquito, pues la primera parte se me ha ido un poquito ahí el tema, ¿no? Y con el móvil, pues no... Marco Canal, pues no podía contactar bien algunas veces con lo de abajo. Pero, bueno, un partido que creo que la primera parte hemos estado ahí vis-a-vis, hemos tenido ocasiones nuestras, ocasiones de ellos. Creo que el centro del campo, nosotros, si hubiéramos apurado un poquito mejor el pase interior, hubiésemos sacado más beneficio. Pero bueno, las ocasiones más claras han sido nuestras, ¿no? El tiro al palo, creo que, bueno, al final, pues, no hemos tenido el premio y ha faltado un poquito orden, ¿no? Porque Alex Serrano tenía que caer mucha banda porque Estefan se metía por dentro y algunas veces en esa banda nos hacían daño. La segunda parte hemos ordenado un poquito eso, hemos sacrificado un poquito a la gente y el partido creo que ha sido totalmente un poquito más de nuestro lado, ¿no? Creo que hemos dominado un poquito mejor y al final hemos tenido ocasiones presionando arriba sin dejar de sacar el balón jugado bien al Tenerife y la segunda jugada que era lo fuerte suyo para luego conectar con Ayose pues la ganábamos bien, ¿no? Al final hemos tenido bastantes ocasiones claras como esta última de Estefan y en el fútbol pues cuando no se meten pues el resultado es así, ¿no? Pero lo que sí que es verdad que, bueno, hoy ha sido un partido portería cero a favor nuestro en lo defensivo pero no como nosotros somos ofensivos, ¿no? que cuando llegamos tenemos más porcentaje de acierto a la hora de cara al gol y hoy pues nos ha faltado ese pelín, ¿no? Con ese pelín de acierto pues hoy el partido pues creo que hubiese cantado de otra manera pero bueno creo que el Tenerife es un equipo que va de menos a más que se está adaptando a la categoría cambia un poquito su manera de jugar y creo que inteligentemente está consiguiendo puntos y creo que es un equipo muy difícil porque tiene jugadores desequilibrantes arriba y cuando los dejas pensar pues pasa lo que ha pasado la primera parte, ¿no? que en una baldosa te puede liar cualquier cosa la segunda parte hemos estado más concentrados en esas vigilancias y no hemos dado pie a ello, ¿no? Y bueno y creo que un punto fuera de casa según está el tema de de puntuar ahora mismo en esta segunda división contra un equipo que yo creo que tiene mucho empaque y que poco a poco está creciendo en esta categoría creo que bueno me gustaría los tres puntos pero pero no vamos con ese sin sabor de poder al canal pero hemos puntuado Las palabras de Sandoval yo no estoy para nada de acuerdo con la lectura que hace el técnico de esportinguista pero oiga para gustos colores a lo mejor vio del otro partido ¿no? Hombre a mí me escandalaba muchísimo el sol en la primera parte pero yo de pronto conté cuatro ocasiones de Ayose dentro del área ellos también la tuvieron incluso creo que fue Ricardo el que sacó un balón sacó un balón ahí también que era gol vamos a ser honestos y realistas pero también la que falló Ayose ahí que solo era empujarla en la primera parte como para como para adelantar al Tenerife y ir al descanso ganando oiga vámonos con las palabras de Álvaro Cervera técnico del club deportivo Tenerife que en parte da la razón pero por quitárselo más bien de encima y habla del buen hacer de sus jugadores Bueno como punto me sabe bien por cómo fue el partido y luego me deja sensaciones pues contradictorias de la primera parte hemos hecho lo que más o menos habíamos planteado hemos tenido que cambiar un poco al cuarto de era porque no salía bien una cosita y luego ya salió bien sabíamos que era un equipo muy dinámico con mucha gente por delante del balón que nos iba a crear ocasiones aunque no aunque estuviésemos muy bien en defensa cualquier córner cualquier falta tiene gente muy alta hemos tenido las nuestras en la primera parte en la segunda ellos han estado más en su línea nosotros un poquito menos pero el punto es bueno nosotros vamos poquito a poco hacia arriba creo yo y a pensar en el próximo si es verdad yo estaba en el banquillo y le estaba diciendo a Roberto que el partido era bonito para el espectador porque era un partido de muchas ocasiones no de ida y vuelta pero de muchas ocasiones en la primera parte sobre todo y en la segunda cuando te quedas con 10 defendemos más donde nos gusta no donde debemos pero más donde nos gusta que más atrás pero ellos solo con tirarla arriba con la gente alta un rechazo y se le queda ahí y te la puede meter con 10 no ha sido un momento más difícil para nosotros no es cuando yo pensaba que nos la metían seguro sin embargo durante el partido veía que ellos tenían mucha rapidez ya digo mucha gente durante el balón bueno nosotros hemos tenido dos o tres en la primera parte la segunda más justitos es un buen equipo quizás el mejor equipo o el equipo que más cosas le he visto yo que ha jugado aquí sí sí satisfecho en el juego sí en líneas generales salvo algún partido hemos estado expistados los demás hemos competido en todos los puntos también son buenos y ahora que como dije el otro día no estamos quizás en el momento más brillante el equipo no pierde ganó el otro día hoy no ha perdido y estoy seguro que en 10, 12 días 15 días estaremos otra vez bien o sea que bien yo no me lo explico y puedo preguntar me pueden decir pero en esos sitios el único que sale perdiendo son los jugadores el otro día le pasó al Sporting hoy nos ha pasado a nosotros meterte en disputas en explicarle a a un señor que seguramente no quiere escuchar nada en ese momento es un error yo sé que se está en muchas pulsaciones y es difícil no querer decirle pero al final sales perdiendo entonces lo que hay que hacer es estar más tranquilo más calmado y que no vuelva a pasar porque eso es un error eso es un error seguramente no lo han expulsado justamente seguramente pero sigue siendo de esas cosas en la vida que no sabes por qué pero es un error del que a lo mejor tiene la razón pero es así entonces tenemos que jugar con eso coger el ritmo otra vez un equipo no puede estar a un nivel toda la temporada porque es imposible de hecho todos los equipos lo vemos a no ser que tengan una plantilla extraordinaria y pueda ir cambiándolo todos los equipos tienen altos y bajos yo creo que nosotros ha habido un momento que hemos estado mal que el punto más más abajo es el día de Sabadell y ahora vamos poco a poco hacia arriba jugar bien o mal yo cuando no ganábamos para mí jugábamos el mejor equipo de segunda división que yo veía jugar el nuestro y no ganábamos que ahora no jugamos a lo mejor tan brillante pues vamos a sacar puntos que ya volveremos a jugar bien entonces me preocupa me preocupa si se alarga y no sacamos puntos sí pero si no si yo veo al equipo hoy le he visto en la primera parte le he vuelto a ver hundir al equipo contrario un equipo como el Sporting tenerlo allí a Suso llegar a sacar córners a yo detenerlas o sea no me preocupa y sé que en la segunda parte volveremos a tener esa fluidez las palabras de Álvaro Cervera entrenador del Tenerife dándole una dosis de realismo y luego algo de lo que hablaremos en tiempo de tertulia esa rigurosa o no se me ocurra un calificativo un poco más adecuado a la expulsión de Bruno toda punta que fue Llorente Raúl Llorente quien debía ser merecedor por decirlo de alguna manera de esa cartulina y se sacó de la chiste de la Bruno que bueno el Tenerife de todas maneras ha presentado una alegación a la Real Federación Española de Fútbol por esa segunda amarilla a Bruno a ver qué es lo que sucede porque el árbitro tampoco fue muy claro en el acta dice que le desobedeció hombre algo tuvo que pasar en esa barrera de todas maneras hay una se ve la imagen de Suso como dentro de todo parece que es Suso el que puede llegar a formar más el pelotón pero va a apaciguar a tranquilizar los ánimos Suso tranquilizando exactamente se ve cogiendo y subiéndose los dotes de capitán y poniendo sosiego tranquilidad hay que ver lo que me ha durado Suso si muchísimo esa acción le hace muchísimo más grande todavía si vamos vámonos con las declaraciones post partido de Luis Miloro alguien que volvió a jugar en el Rodríguez López tras marcar la pasada semana desde el punto de penalti Sí, es cierto además se ha coincidido justo también la más suerte cuando hemos entrado Quique y yo y nos hemos quedado con 10 y ahí pues es todo más complicado pero sí que la verdad es que estábamos apretando y bueno con ganas de haber marcado el primer gol ¿qué ha pasado en esa jugada le pedías tranquilidad al árbitro porque empezó a sacar tarjetas se volvió loco dejó el equipo con uno menos No, pues los árbitros se ponen nerviosos a veces y bueno la barrera estaba a más de 10 metros y lo único que le estamos diciendo es eso que calculase otra vez la distancia porque habían retrasado los jugadores el balón hacia atrás y había mucha distancia entonces que él mirase eso pero no nos hacía caso Sí, a mí yo creo que ha sido de los equipos que más me han gustado a nivel sobre todo ofensivo ellos tienen muchas variantes y yo creo que bueno el punto es muy bueno Sí, es muy buena y aparte bueno sumando también que empezamos muy muy mal con una racha muy mala en los 8 o 9 primeros partidos bueno es difícil que se puede dar otras rachas sí pero es muy difícil que se dé una racha tan tan mala como la que tuvimos entonces yo creo que la línea ha sido muy buena hombre muy contento porque hacía mucho tiempo que no jugaba aquí en el Leodoro y bueno para mí siempre es especial jugar aquí y bueno muy contento por ese motivo la pena de ser es lo que te he dicho que justo cuando he salido pues a los 5 o 10 minutos pues nos han expulsado uno y bueno había jugado estaba jugando en mi posición en media punta y intentando a ver si podía disfrutar un poquito y bueno ha tenido la mala suerte esa y bueno volver a la derecha las palabras de Luis Miloro vámonos ahora con uno de los protagonistas por su pasado esportinguista Ricardo León quien salvó al Tenerife también en una acción ahí casi en la misma línea de gol que bueno evitó ahí el 0-1 y fue hizo un gran grandísimo partido alguno en Gijón se estará tirando las manos a la cabeza sobre el porqué no se le dio alguna oportunidad a este chico en Tierras del Principado creo que buena buena porque es un equipo muy aguerrido un equipo que que tiene muchas bases ofensivas defensivamente también muy bien y creo que es un empate justo porque la primera parte tuvimos otras oportunidades y ellos la segunda sí lo que te estaba comentando fue un partido un partido igualado un partido donde la primera parte las ocasiones y el peso fue nuestro ellos la segunda aprovechando las contras y demás sacaron a gente también en la media punta que tiene mucha calidad y aprovecharon un poco eso y al final pues mira se aprovecharon oportunidades también y yo creo que el empate fue justo porque la primera fue nuestra y la segunda creo que por ahí sí yo creo que ha sido uno de los mejores equipos que ha pasado por aquí de agresividad de 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 muchas muchas variantes ofensivas manejan muchas facetas del juego y creo que eso es importante en esta segunda división sí creo que que un poco una falta que hacíamos era tarjeta y ellos pues bueno bastante faltas sobre todo en el medio que provocaban frenaban los contragolpes y y no habían tarjetas es lo que hay el árbitro a veces se equivoca a veces acierta y y no hay que decir más nada bonito sobre todo por por ver a mis ex compañeros por estar frente a ellos por por medirme a ellos que que creo que para mí es una una bonita experiencia encima aquí en casa así que estoy contento y es un día es un día bonito porque me gusta también enfrentarme a a mis equipos no pero creo que el equipo tiene tiene muchas tiene muchos muchos relevos que van a van a entrar bien lo van a hacer bien y van a y van a sacar el partido de la corcón adelante así que no tengo ninguna duda que los compañeros que que entre y tengan la oportunidad de jugar lo van a hacer igual de bien o mejor para para sacar el partido próximo que es importante y sacar los tres puntos que creo que sería un balsamo muy bueno palabras de Ricardo León ex jugador del Sporting de Gijón que retornó a la isla tras dos años prácticamente de vacío en Asturias de blanco prácticamente sí sí aquí se le dio la oportunidad y como tú decías antes algunos estarían tirando los pelos por el partido que hizo el futbolista ayer un partido en su línea que tampoco es que haya hecho nada bueno ya trabajó peleó robó estuvo en momentos donde había que evitar goles y después también pues hizo un buen partido y en labores creativas también labores creativas y participativo nos vamos con las palabras de Roberto portero del Tenerife quien parece que empezó tímidamente como si fuera por decirlo de alguna manera como castigo a series dragoneses y cualquiera saca al pibe ahora de de la portería complicado pero en la primera parte nosotros prácticamente dominamos tuvimos ocasiones claras de ponernos por delante pero bueno la fallamos pero bueno la segunda parte un partido igualado muchos balones aéreos muchos centros muchos remates pero nada pero yo creo que hicimos un buen partido igual que ellos pero nosotros tuvimos más méritos que ellos para llegar a los tres puntos sí por supuesto por parte de mis compañeros como todos los domingos que demuestran que defensivamente somos uno de los mejores equipos de la portería pues él fue a quitar a Raúl de la barrera y el contrario no sé quién era pues lo empujó y chocó con Raúl y bueno le interpretó algo ahí que él iba a sacar tarjeta a Raúl y se la sacó a Bruno porque yo creo que el árbitro como lo había sacado antes tarjeta a Raúl pues para no sacar la segunda pues se la sacó a Bruno pero no sabía que tenía otra tarjeta a Bruno complicado complicado fue complicado pero bueno los errores yo creo que todos somos humanos todos cometemos errores y bueno y ahora mirar al siguiente partido pues con mucha autoconfianza y bueno y a seguir creciendo como portero y ayudando al equipo en todos los aspectos como ellos me ayudan a mí y bueno somos una piña y estamos unidos y seguimos creciendo que es lo importante empezó esto como si fuera por decirlo de alguna manera un castigo a Sergio y te has afianzado de una manera que cualquiera te saca ahora yo creo que castigo ninguno el entrenador es el que decide el que pone la alineación y yo creo que ningún castigo a Sergio ni nada sino todos somos iguales en el equipo todos remamos a una y el entrenador optó por mí yo creo que bueno que no se lo estoy demostrando yo creo que siempre se lo he mostrado en los entrenamientos él que ha confiado en mí y en Sergio y en Nau y bueno y cada uno tendrá su oportunidad como está haciendo con el resto de la plantilla tú, Ayose, Bruno ahora empiezan también a contar con chicos del juvenil se está por fin creyendo en un proyecto de cantera yo creo que siempre se ha creído lo que tiene que lo que tiene que dar ese pasito es el entrenador es el que opte que es lo que está haciendo Cervera y yo creo que cada canterano tiene que agradecer a él por las oportunidades que está dando a todo el mundo las palabras de Roberto portero titular del Tenerife y esperemos que sea también por muchas jornadas más porque eso significaría que sigue rindiendo al nivel que está rindiendo ahora mismo o si es series aragonese tampoco pasa nada o Nau Cet que es el portero portero suplente ayer tuvo una buena actuación el portero también le ayudaron sus compañeros hay una ocasión en la que Raúl Llorente hace una sesión madre mía que partido de Raúl Llorez hace una sesión hacia Roberto el balón le pasa parece que hace un bote medio raro le pasa por el balón los brazos y después también hace un bote medio raro y es el bote el que manda el balón al palo si el Cepo está en condiciones alineadas va a gol y por cierto también el portero de las palmas salvo a Mariano Barbosa salvó a los suyos si no Mariano Barbosa tuvo una buena actuación con su equipo y salvó a las palmas de una derrota qué pena no pudo ser vámonos con el pulso de los medios antes de irnos a publicidad y posteriormente con la tertulia con dos entrenadores uno que ya conocen y uno que debuta esta noche y que estoy convencido de que volveremos a arañarle algunos minutos vámonos primero con el pulso de los medios que es eso esa serie de comentarios que nos hacen nuestros compañeros de los medios de comunicación sobre el partido del Benerife cómo lo vieron ellos desde la desde la cabina de retransmisiones o desde los diversos puntos donde estaban situados a mí la primera parte me parece la mejor primera parte de toda la temporada independientemente del derbi que tiene otras connotaciones más emocionales y todo lo demás pero ha sido un partidazo me lo he pasado muy bien con ocasiones para los dos equipos dos equipos que han ido a por la victoria en la segunda parte es verdad que baja un poquito la intensidad yo creo que el Tenerife paga caro el sobreesfuerzo que hace durante los primeros 45 minutos ahí se encuentra también con un árbitro que poco le deja jugar y que acaba por reprimirle del todo con esa expulsión de Bruno que acaba encerrando al Tenerife atrás sufriendo pero aún así yo valoro muy positivamente el punto me parece que frenar a un Sporting que en la primera parte yo creo que temió mucho al Tenerife resulta muy positivo pues un partido bonito yo al descanso lo que pasa es que al final los partidos son 90 minutos dije que era un partido de primera en segunda división una categoría como segunda porque los dos equipos muy abiertos muy competitivos con mucha calidad con desborde con ruptura y al final el partido queda marcado claramente por la expulsión de Bruno aunque yo no sé si el Tenerife lo hubiera dado a lo mejor para ganar el partido pero seguramente hubiera tenido más chance a mí el Tenerife me encantó en todas sus facetas defensiva y ofensiva siempre hay errores siempre hay problemas donde bueno el equipo puede acusarlo pero de nuevo le plantó cara a un rival como el Sporting Day Home yo el Depor está por arriba del Depor del Sporting tres puntos más pero le sigo diciendo que para mí es el gran candidato a subir tiene dos delanteros espectaculares un hombre de banda como Santijara un centro del campo brutal una defensa muy sólida y bueno el Tenerife lo hizo muy bien con lo cual muy positivo y optimista de cara a la segunda vuelta esperando que se le gane el Alcorcón que ya es un partido de nuestra liga de verdad con un rival directo está dos puntos por debajo y siendo tremendamente optimista el Tenerife como decía Cervera vuelve a recuperar sensaciones y a lo mejor en dos partidos más ya vuelve a tener ese ritmo que tenía antes del partido de Sabadell con lo cual líneas generales muy 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 positivo yo es que no le pongo ningún pero al equipo pues me ha parecido que el Tenerife ha tenido en frente al mejor visitante que ha basado por el liderador Rodríguez López el Sporting Day Home un equipo con unas posibilidades sobre todo en la parte ofensiva enorme que seguro que va a estar luchando por el ascenso aunque a mí realmente me deja alguna duda su técnico sobre todo más que el potencial de su plantilla y que hoy ha podido ganar aquí en el estadio pero igual que ha podido ganar ha podido perder y eso habla mucho y bien del Club Deportivo Tenerife que está logrando volver a ser competitivo en este 2014 después de dos partidos de apagón ante el Córdoba y el Sabadell vuelve a ser el Tenerife que es un equipo al que le cuesta Dios ayuda a todo el mundo ganarle y que puede ganar prácticamente en todos los partidos porque es muy competitivo a partir de ahí el lado positivo es ese la competitividad el lado negativo es que en las segundas partes cuando uno mira al banquillo y busca alternativas no las hay por eso el mercado de invierno es muy muy importante para el Tenerife con toda la segunda vuelta por delante bueno partido yo creo que disputado con alternativas que pudo ser para los dos equipos que el Tenerife pudo ganar y que pudo perder también si por ejemplo se puede meter la que tuvo al final yo creo que hay que valorar el punto no hay que olvidar que es el segundo clasificado el que visitaba el Tenerife yo creo que probablemente el mejor visitante que ha pasado por aquí por el Rodríguez López y bueno pues que hace mejor todavía aunque esta frase no gusta mucho la victoria de la semana pasada en Murcia yo creo que es de valorar el empate y sobre todo hacerlo o mejorarlo la semana que viene ante el Alcorcón que quizás sí es un equipo no es así de nuestra liga pero sí más asequible que puede ser más accesible mejor dicho aquí en el Rodríguez López el punto de vista de los compañeros de los diversos medios de comunicación nosotros que nos vamos a ir a publicidad Adaico cuéntanos cómo está el tema del Twitter del Facebook y demás tú estás más bien con el WhatsApp justificándole a la piba cómo estabas hablando con la rubia y que le dijiste que si estaba nerviosa por verte a ti no ya me preguntó que normal que vamos a hacer el próximo sábado le dije que lo mismo no acudir a Rodríguez López no en el Twitter tú sabes que vas a tener un marcaje como el de César Gómez a Ronaldo aquel año en el Twitter todos juntos podemos interactuar repito somos Almohadilla Fútbol 4 y también en el Facebook ahí nos puedes buscar y también puedes participar Canal 4 Tenerife y si quieres venir al próximo programa en calidad de Contertulio pues lo tienes muy sencillo aparte que te vamos a dar una entrada para ver al Tenerife frente al Alcorcón vas a poder venirte al programa sentarte a un lado o al otro de Badaico y comentar lo que te ha parecido el partido lo que te está pareciendo la situación y cualquier cosa que quieras decir futbol4.com arroba canal4 tenerife punto tv nos mandas un mail con tu nombre con tu apellido con tu número de teléfono y nos pones por qué quieres venir a formar parte activa en futbol4.com en el plató porque formas parte activa al otro lado del televisor nosotros nos vamos a publicidad y a la vuelta tendremos dos contertulios de lujo que se van a saltar incluso a la pizarra a comentarnos lo que vieron en este Tenerife Sporting de Gijón ¡Gracias!